La aprobación de la Constitución de 1991 le fijó a Colombia un nuevo honor. En momentos en que todos sentíamos miedo a estar asomados a la ventana, pero además las instituciones políticas se encontraban bajo la mirada desconfiada de los ciudadanos. Nació una nueva Carta Política que antecedida de un valiente, decidido y cultural movimiento popular se comprometió con los derechos, con la igualdad, con la libertad, con la solidaridad, con la participación. En esa Carta la Corte, que con ella nacía, tenía la misión de ser la leal defensora de los valores que definían el Estado. Derechos, democracia, separación de poderes. En el fondo, en la Constitución hay un nuevo proyecto político común, más bien un proyecto de existencia, de cómo llevar la vida en adelante, cómo crear una ciudadanía militante, la libertad, en los derechos, en la democracia y en fin. La misión de la Corte es ser fiel guardiana y garantía de esos valores. Pero para que ello sea posible, es necesario enfatizar en que los demás poderes y los ciudadanos todos entiendan que esa misión que es delicada de defender los derechos requiere de una clara definición de las competencias, donde los poderes sepan qué es lo que compete cada uno y tengan presente la estricta necesidad de colaborarse entre sí, pero con una decidida independencia entre ellos. Hoy han pasado 32 años, desde el 17 de febrero, en el que la Corte Constitucional de Colombia emprendió la difícil tarea de dar vida a las promesas que quedaron enunciadas en la Constitución promulgada en junio de 1991. En estas tres décadas, la Corte ha proferido muchas sentencias de tutela, sentencias de control de constitucionalidad, ha definido conflictos entre convicciones, conflictos de competencia entre tela. Una mirada más allá de las cifras permite advertir que cada una de esas providencias constituye un eslabón en la construcción del Estado Constitucional. La especial posición de la jurisdicción constitucional y la noble tarea de proteger los derechos frente a las amenazas que tiene en su epicentro, en los diversos centros de poder, fue destacada desde el principio de la Constitución. Por ello, ya advertía la Corte en el 92 que en el sistema anterior la eficacia de los derechos fundamentales terminaba renunciándose a su prensa simbólica, a un mero programa sin eficacia instrumental. Hoy es el tiempo de los derechos y las reglas que aprueba el Congreso solo valen y son vigentes si respetan los derechos fundamentales. Sin duda, la construcción de un Estado Constitucional, en fin, realizar las promesas constitucionales y consolidar una cultura constitucional no es un encargo menor que pueda ser realizado siquiera por una sola generación. El tiempo cambia y también los pueblos avanzan, las creencias se transforman y para que la Constitución no muera o termine gobernando lo que ya no es, necesita una buena dosis de acoso diario si se quiere. Y eso es claro desde el 92, cuando los primeros magistrados de la Corte iniciaron la construcción de las palabras con las que se teje el diálogo jurisprudencial que aún no acaba. Desde entonces, cada juez que ha ocupado con altura una de las sillas de esta sala plena se ha encargado de continuar y actualizar, en medio de una razonable deliberación y actualismo, la senda que le fue marcada por el constituyente del 91. Algunos y algunas ya no nos acompañan, pero sus palabras inscritas en cada sentencia vibran más allá y las gacetas eliminan la vida constitucional de este país. Ese legado constituye hoy un camino, ese camino que se compone de diversas rutas, caminos, que se vale de instrumentos, que se recorre bajo el liderazgo y la idea que circula definitivamente imbricada en el trabajo de la Corte. La Constitución expresó de manera genuina la forma como nuestra sociedad quiere ser. Va muchos años descubriendo el sentido de cada texto, acumulando intrusión, removiendo obstáculos graves y pequeños que aniquilan o pueden aniquilar el ejercicio de los derechos, preservando siempre la democracia y las instituciones que la hacen posible. Son 32 años de la Corte, recibida y preocupada en generar confianza, pero también en ganarse la confianza que se depositó en todos. Ese trabajo colectivo, nunca individual, con ideas claras y matices, se refleja en cada una de las sentencias de esta Corte. Son los estándares modernos de interpretación constitucional los que nos van guiando y que presentan los retos siempre para la protección de los derechos, los enfoques, los mecanismos, en fin, todo ello para mantener la vida de los derechos y también, sobre todo, el equilibrio de los poderes. La Corte se moderniza con demás formas de realizar su quehacer mediante avances informáticos y la inclusión incesante de la inteligencia artificial. Todo es posible gracias a un gran equipo humano que integra la Corte. Quiero agradecer a las 379 personas que trabajan como servidores y servidoras de la Corte, a los 107 auxiliarios judiciales a honor que integran las áreas jurisdiccionales, administrativas y apoyo a la gestión de la Corte. Esta felicitación también es para ustedes, por la altura y la entrega con la que dedican su tiempo a cumplir el mandato constitucional de proteger la Constitución. Ustedes son el canal por el que fluye la savia de la Constitución. La agenda de la Corte es extensa. Su tarea es continuar la defensa de la Constitución y al final es defender los derechos humanos, la democracia, la triunfisión del poder y, en fin, seguir en su papel de guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución. Ahora, queremos hacerlo con la ayuda de la ciencia, la inteligencia artificial, además con la promesa que hemos hecho de escribir mejor, más corto, más claro. Solo así dotaremos de eficacia nuestras sentencias con la aspiración íntima de lograr que las mismas se cumplan. Fortalejaremos la actividad de las salas de seguimiento bajo el derretero de que los estados de cosas inconscepcionales tantas veces declarados se superen y que esas situaciones estructurales de vulneración de derechos sean cosa del pasado. Además, este año la Corte continuará con su proceso de modernización. Se establecerán nuevas formas de apertura para la comunicación con la ciudadanía y se realizará el conversatorio de la jurisdicción en el mes de septiembre en torno a la idea fundamental del diarquismo en la ciudad de Manizales. Como presidente de la Corte, me honra conmemorar estos 32 años de consumamiento en el tribunal. Larga vida la guardiana de la integridad y de la supremacía de la Constitución. Esto solo será posible bajo el compromiso indecinable que ahora reitero la única actividad de los jueces de la Corte cuando adoptan sus convivencias lo es con la Constitución. Y también con la extraordinaria esperanza que sucedió en el 91 la aprobación de este verdadero acuerdo de convivencia entre todos los ciudadanos.